Arriba Arriba Esta tía Milena, bendita mujer Esta tía Milena, bendita mujer Que ahora yo tengo cuantas de bebé Que ahora yo tengo cuantas de bebé Cuantas de bebé, que ahora yo tengo Cuantas de bebé, que ahora yo tengo Música Pero bueno tiburón Si me ven bailando con mi linda nena Si me ven bailando con mi linda nena Yo pido una copa y brindo por ella Pero bueno Eh 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 William Julio Twink Julio Twink Julio Twink Hijita Julio Pero cuál es el Chimienta ¡Viva Cantor! ¡Viva Cantor! ¡Viva Cantor! Vamos Ahí bajo Es gallito Oye eso ya Comunicaciones Oye eso ya Jueña 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 Jueña